Nosotros queremos decir además que en el día de ayer nosotros le notificamos al gobierno de esta situación que no nos parecía correcto ni razonable tramitar expresamente una reforma de esta envergadura. Y el gobierno tampoco nos ha escuchado en este punto. Y por lo tanto nosotros hoy día nos sentimos en libertad de acción de poder votar de acuerdo a lo que buenamente cada cual puede sostener en este punto. Al menos vemos muchos que vamos a votar en contra o a abstenernos puesto que ni siquiera hemos podido tener la posibilidad de poder hacer un análisis serio y reflexivo respecto a las modificaciones que afectó al Senado a este proyecto de ley. Y la Cámara de Diputados y los diputados y diputadas merecemos respeto para poder abordar una reforma de esta envergadura.